Buenas tardes a todos, seguimos pagando la panzana a distancia con la disposición que tenemos ahorita en la cuestión de las transigencias del 2019. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarles en esta nuestra asamblea a la mar, ahora derivado de las transigencias en un nuevo protocolo, que no quisimos pasar a los transigencias, le agradecemos su presencia, trataremos de hacer lo más breve posible para que también desocuparnos y no exponernos a la comunidad. Me voy a presentar a los señales que nos acompañan aquí en el residuo, esta tarde. Saludamos al ingeniero Borgesi Morales Añelo, secretario de la Seguridad Popular del Gobierno de los Estados. Saludamos al ingeniero Porcento Cazzo Ocagan, presidente de la Unión de Maderas de la Tenencia de la República. De igual manera saludamos al médico Ricardo Pinoto, representante de la Salda. Presidente del Consejo de Vigilancia del Médico Pinoleño de Sinovacá. Tesorero de la Asociación, el ingeniero Francisco Silva. Y su servidor, la Secretaría de la Asociación, es Toma Vigilancia. Vamos a permitir darle lectura a la comunicatoria que tenemos para desarrollar el día de hoy. El Consejo de Vigilancia del Médico Pinoleño de la Asociación de Vigilancia del Médico Pinoleño de Sinovacá. El Consejo de Vigilancia del Médico Pinoleño de Sinovacá. El Consejo de Vigilancia del Médico Pinoleño de la Asociación de Vigilancia del Médico Pinoleño de la Asociación de Vigilancia. Dada la importancia de los asuntos a tratar y a la trascendencia de esta asamblea para la buena marcha de la asociación, rogamos a ustedes que hagan la asistencia. Si por falta de foro no tiene verificativa la asociación, esta se realizará en segunda convocatoria en el mismo día a las 18 horas en el mismo lugar y se celebrará con los otros asistentes. Esta es la convocatoria que hicimos y dio el orden del día a las 18 horas en el mismo día de hoy. Están de acuerdo por favor porque estamos manifestando la asociación. Gracias. Vamos a desarrollar la segunda convocatoria. Siguiendo pues ya con el orden del día, ya se llevó a cabo el principio de los minutos. En el tercer punto sería la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. En el cuarto punto, la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General, lo que nadie se celebrará el 26 de enero del 2020. Acá me voy a permitir dar la lectura. Dice, acta de asamblea general opinaria de la asociación ganadera local de Villareal, Ores, Colima, celebrará el 26 de enero del año 2020. El domingo 26 de enero del año 2020, en las instalaciones propias de la asociación ganadera local de Villareal, Ores, Colima, nos reunimos los socios ganaderos de esta agrupación. Para celebrar el 24 de enero, asamblea general opinaria con la finalidad de informar de las actividades realizadas y de estado financiero que guarda esta asociación a cargo de la actual directiva, así como tratar asuntos de importancia para los socios. En esta asociación tuvimos la honrosa presencia del ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragán, presidente de la Unión General Regional de Colima y del Comité Estatal de Protección Pecuaria. También nos acompañó el señor Pedro Martínez Rivera, director de ganadería del Gobierno del Estado y representante del ingeniero Gustín Morales Andriano, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima. Bueno, nuevamente, que ağab rails y agradecemos de nuestra vida. Siendo el señor Alonso Santaná, el señor Juan Francisco Silo Sarazar y la señora Carmen-Cas Elesueladas. needs a negar, holdamos un minuto de silencio, por favor. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañeros. Gracias, compañero. 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 Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. 움직ilas. Gracias, compañero. Mira, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. G своего nubic sensitive. Gracias, compañero. Es tidy just turns. Movilización, remo 8.247 pesos Total de ingresos, 634.945 pesos Egresos, costo de medicina 19.264 Costo de ingresos, 6.728 Costo de quintales, 52.560 Gastos generales, sueldos 47.775 pesos Honorarios, 9.100 Papelería y artículos de oficina, 9.723 Energía eléctrica, 4.318 Teléfono, 6.589 Mantenimiento de oficina, 2.580 Comisiones, 2.493 Casto directivo, 17.178 Otros gastos, 31.954 Guía, polio de facturación, 24.801 Cuota cinta en Conaví, 33.440 Mantenimiento del local, 1.028 Diágicos, 11.149 Gratificación manual, 1.000 pesos Agua potable, 3.319 Impuesto periado, 3.191 Polio de facturación, 69.294 Artículos de limpieza, 6.99 pesos Compensaciones, 105.671 Impuestos y derechos, 287 Mantenimiento del equipo del cómputo, 350 Artículos de oficina, 2.000 pesos Constancias de origen, 13.985 Mimpieza de bodega, 200 pesos Prima vacacional, 3.150 Aseo local, 9.400 Recolección de basura, 2.027 Gastos de asamblea, 19.798 Juntas de consejo, 116 pesos Total de ingresos, 516.208 pesos Remagente del ejercicio, 118.734 pesos Balance general, activo, circulante Caja, 0 pesos Bancos, 530.631 pesos Almacén, 14.704 pesos Total activo circulante, 545.335 pesos Picos Terrenos, 600.000 Edificio, 1.343.302 pesos Mobiliario de equipo, 22.526 Equipo de cómputo, 16.376 Equipo de rango, 22.500 Mobiliario local, 28.708 Total activo pico, 2.021.502 pesos Suma de activo, 2.576.837 pesos Pasivo, patrimonio 2.458.103 pesos Utilidad del ejercicio, 118.334 pesos Suma de capital, 2.576.833 pesos Total pasivo y capital, 2.576.837 pesos Este es el informe de tesorería Y como ya no han oído Tenemos ahí un saldo positivo En el ejercicio de 2020 Y con una acumulada en banco De cerca de 530.000 pesos El informe cual supone Consideración de la asamblea Subiendo las preguntas Y si han probado Hacerlo de la manera Autocentral Muchas gracias Bueno, continuando con el doctor Vamos a pedirle al médico Filomeno Succo de Guaracara Para que concedan el informe Del consejo de vigilancia Buenas tardes compañeros Voy a permitirle al informe Del consejo de vigilancia De la asociación ganadera local De Vigilidad de Alvarez De conformidad con las posiciones Relativas a la ley De organización de ganaderas Subreglamento Y los estatutos Que rigen el funcionamiento De esta asociación ganadera local El consejo de vigilancia Riga de esta asamblea En informe de su actuación Durante el ejercicio social 2020 Opinión sobre los actos Del consejo directivo En cumplimiento De nuestra obligación Hemos estado vinculando Los trabajos desarrollados Por el consejo directivo Y nuestra opinión Es que se han realizado Su función Apegados a las posiciones Regales y Estructuarias Y que han trabajado Para el ejercicio De la asociación Y de sus socios Porque aprobamos En el coma de rendidos Por el consejo directivo Dictamen acerca Del movimiento De los fondos de la licuación Hemos vinculado de cerca El manejo del fondo De la tesorería Revisando que existen Documentos que demuestran Los ingresos Y se comprueban Los ingresos Pero obviamente Hemos revisado El corte de caja Que presenta la tesorería Encontrando que está Correcto Y que refleja La situación económica Real de la asociación Por lo cual Manifestamos nuestra aprobación Al informe rendido Por el consejero Del consejo directivo Asimismo Se hace una Extensiva Felicitación A todos los miembros Del consejo directivo Por todas las actividades Realizadas Es todo Compañeros Se pone a consideración El informe De 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 Vigilancia Que está por favor De un acuerdo Por favor De levantar La mano Con la aprobación Aprobado Continuando Con el El punto número 8 Que es la ratificación O ratificación De las resoluciones Provisionales Incluyendo El caso Del consejo directivo De la asamblea Y o admisión Y exclusión De socios En este punto Hay dos compañeros Entonces en este punto Vamos a A la baja De las tres personas Que ya nombramos En el principio Por fallecimiento Tenemos La admisión De dos socios más Creo que una de las personas No está presente Por cuestiones De salud Está acá nosotros La señora María de los Ángeles Carrillo Rosa Por favor Por favor Por favor Pase pie Al frente Para que Conozcan Los socios Buenas tardes Buenas tardes todos los compañeros la conozcamos y sepamos ya quién es una integrante más de ella. La bienvenida, el señor Jorge Miguel Martínez, por lo repetir, por cuestiones de salud, no se encuentra aquí con nosotros, pero también igual, se pone en consideración, si están de acuerdo en las admisiones de ella, por favor, manifestadlo de manera respondida. Gracias. Aprobado, señor, la felicidad de Dios, el compañero de esta presidencia. En el caso de las exclusiones, se ponen en consideración de la asamblea, la exclusión de Carmen Alejandra Íñez Castellanos, el señor Jesús Magaña Fuentes, el señor Alonso de la Azabazar, el señor Francisco Silva Azabazar y la señora Carmen Castillo de la Azabaza. Ellos son exclusiones, si están de acuerdo también, por favor, manifestadlo de manera acostumbrada. Aprobado, presidente. Bueno, continuando con el orden del día, en el punto número 9, en asuntos generales, se pone a consideración del uso del micrófono para que impiérase el uso de los dos. Ese es el momento, compañeros. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Como consejo directivo, que me toca presidir este periodo, y como ya todos saben, durante la parte de desarrollo de la organización, la señora Línea ha estado al frente todo el tiempo, apoyándonos en la área administrativa, y dado las modificaciones que se han llevado por parte de la autoridad ante el Instituto Mexicano de Seguro Oficial, por la ley de Seguro Oficial, pues ella ya ha sido un periodo de trabajo de los 30 años, pero con la reforma se le hizo una modificación y ella puede jubilarse a partir de los 60 años, incluyendo 60 años y lo saben, y más de 30 años de trabajo. Hemos detectado el proceso directivo y apoyado por el contador Julián, que una vez que se concluya ese periodo, que es en el 2024, la Asociación Canadera, o todos los que estemos, o la directiva que esté en ese momento, tendrá que hacer un bono de liquidación, una prima de antigüedad, si no más recuerdo el nombre, y tendremos en ese momento, si lo hubiera, si lo hiciera así, de envoltar una fuerte suma de acuerdo a lo que nos diga la autoridad, y que se tiene que hacer en ese momento, ¿no? Platicando y analizando el tema, junto con el contador, el consejo directivo y la señora, hemos propuesto y tenemos un acuerdo que queremos que ustedes lo van a dividir, porque es el beneficio de todo, ¿no? Que la señora, que la asociación, en el que a través del tiempo de estos años, que es 21, 22, 13, 24, nosotros como organización estemos haciendo una aportación mensual al Seguro Social, donde esa prima vacacional que se le tiene que dar en los largos de estos o al final de su ejercicio, ¿no? De su trabajo, pues quede diluida en todos estos meses que tenemos de aquí a la fecha donde ella puede hacerse la acumulación. ¿Qué va a pasar? Pues al final, gracias a Dios, ha habido buenas utilidades y también en su momento no tendríamos que desembolsar, desembolsar una fuerte suma. Tendríamos que hacer los pagos mensuales y el contador, pues ya está en el momento y cómo sería. Entonces la propuesta es, si están de acuerdo en que esos pagos se vayan pidiendo mensuales a través del tiempo o que nos aportemos y que en un momento tengamos que desembolsar una fuerte cantidad como dirección, que si no la tenemos, a lo mejor en su momento vamos a tener que entrarle con los socios con una cuota extra, ¿no? La propuesta y lo que hemos visto con el muy bueno es que sea así, nada más queremos la validación de ustedes, porque eso es en puntos económicos y para que quede todo transparente, ¿no? Entonces, no sé si hubiera alguna duda este del contador, si logré hacerme entender, hasta diría nada más el apoyo de ustedes para hablarle a el voto ya tras el consejo directivo y seguir llevando a cabo este proceso y que la señora también se sienta motivada por esa parte, porque al final de ese ejercicio la asociación la va a prosejar para que se haya una jubilación libre. Entonces, que están de acuerdo, decir por favor que levante la mano como asociación, como compañeros, como asamblea, como para hablar para adelante con el trámite y hacer el acuerdo de la mano. Muchas gracias. Y felicidades, señor. Continuando con el punto número nueve, con el punto general, que sigue el micrófono, pues ya no quiero hacer el doctor de la voz. Buenas tardes. Yo, en lo personal, felicito esta decisión que acabo de tomar para la ciudad niña porque son instituciones para las ganaderas, sobre todo para guiarlas, que cuando yo fui presidente de las ganaderas, en la mayoría de las ganaderas tenía que venir a las capacitadas y que el mía era representada, sin duda. Entonces yo, a título personal, que todos mis compañeros que están aquí, yo creo, le hacemos muy bien. Es muy buena esta propuesta que está haciendo porque ella tendrá una pensión quinta cuando entra su mayoría de 60 años, pero sobre todo la preocupación de esta, que a veces aún, felicitarse por esta, por esta acción tan buena, en pro de la señora mía, porque la verdad se lo merece. Como digo, es toda una institución dentro de la batería, así que, en mi reconocimiento, en mi tono y, óptima, para mi invitado. Sigue el micrófono, nosotros en el área, o si hay alguien más que va a ser un solo. Adelante, señor. Sí, bueno, buenas tardes. Con el comiso del presidio, saludo, tía, médico, seguro que lo vemos, quien es consejo de vigilancia. Al médico, quien hoy representa a la salera. Nuestro amigo el médico Francisco Ábalos, quien es el secretario de esta asociación y también colabora con nosotros en la Unión de Madera. Nuestro amigo, el expresidente de la Unión de Madera, Francisco Silva. Gracias, Francisco. Y, por supuesto, también, saludar y felicitar a nuestro amigo el médico, Saúl Garina, quien hoy ha rendido su informe a ustedes. Y, de igual forma, agradecerle todo el respaldo que ha tenido en la Unión de Madera, a través de él, por ser parte del consejo de la Unión de Madera. Saludo también a nuestro amigo el secretario, el ingeniero Sergio Cristino Morales Anguiano, quien siempre está pendiente de la problemática de nuestro sector. Como todos saben, el señor también presidente de la Unión de Madera, es productor, tanto agrícola como pecuario, y, bueno, sabe la problemática que nos ajeja a los ganaderos. Quiero iniciar comentándoles sobre el CINIGA. El CINIGA hemos tenido los dos últimos años y no es, quiero recalcar, no es que esté en contra aquí del médico TINOTO, él representa la SADER, pero bueno, desafortunadamente las reglas de operación que han hecho a nivel federal, han decidido que durante dos años ya nos han quitado el subsidio a lo que es el CINIGA. Hoy en día, a los productores nos está costando el total, que es el costo del arete, nos está costando las actualizaciones, pero es por ese subsidio que nos han quitado. El médico siempre ha estado apoyándonos en los proyectos que se ha podido. Esta vez, bueno, cambian las reglas, cambian las cosas, no ha habido recursos. Y bueno, es por ello que quiero aprovechar que está aquí el secretario para que sea el gestor ante el gobernador, para que pudiera destinar un recurso para poder apoyar al arete CINIGA, donde nos cueste un poco más barato a los productores. Sabemos que ahorita anda sobre los 45 pesos, no es en sí el arete, sino es todo el proceso que está atrás del arete. Entonces, es por ello que te pido, secretario, que en las gestiones llegues con el gobernador y hagas la gestión de recursos para que, bueno, el arete salga un poco más barato hacia los productores del estado. También quiero comentar sobre el barrido que fue terminado en mayo del 2020, donde cerramos los 10 municipios. Coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Rural, con la SADER, con el propio Senacica, se están haciendo las gestiones ante UTA, para que se nos haga la revisión y volver a recuperar esa acreditación que teníamos de exportar al barato. Decirles que al día de hoy está entregada toda la información, está cerrado el barrido y bueno, estamos a la espera de que vengan ellos a revisar. Hay un documento ahorita oficial por parte de ellos donde mencionan que no es posible ahorita, por lo pronto, por las cuestiones de la contingencia por la que estamos pasando. Pero bueno, estamos preparados para esa revisión y seguramente con ese trabajo que hicimos coordinadamente con todos los presidentes, con todos los ganaderos del estado, volveremos a tener esa acreditación que tanto hemos estado anhelando para encontrar lo que es el precio del ganado. Por otro lado, también quiero comentarles que realizamos en el mes de diciembre un curso de acreditación para los ganaderos que quieran arretar su ganado. Decirles que solamente existieron 32 ganaderos en todo el estado, vuelvo a invitarlos, se va a lanzar otra computatoria que va a ser el 26 de febrero. Todo esto ahorita se está haciendo de forma electrónica. No podemos mandar una persona a que los capacite, sino es a través de una clave, que es un sistema SOM que le llaman, donde ustedes se enlazan, toman el curso y quedan acreditados para poder arretar ustedes su propio ganado. Entonces, es por ello que les pido que estén atentos. Vamos a hacer llegar la convocatoria aquí a la asociación. Hay requisitos que hay que cumplir. Y bueno, esperar el 26 para que ustedes se puedan enlazar y puedan participar en esa reunión y queden acreditados como arretadoras. También quiero mencionar en cuestión de las campañas. Agustín, quiero que seas, que llegues al gobernador por su agradecimiento por los apoyos que hemos recibido en cuestión de sanidad, al igual a Roberto Tinoco. Entre lo que es la Federación del Estado, hemos recibido arriba de 40 millones de pesos a las sanidades en estos últimos 5 años. Y seguramente este año igual tendremos una buena aportación para continuar trabajando en las campañas, que es la campaña tuberculosis, glucelosis, rabia, influencia aviar, por fin, todas las campañas que lleva a cabo el comité son subsidiadas con recursos de la Federación del Estado y de los propios productores. Decirles que el año pasado nosotros como productores aportamos cerca de un millón de pesos a las campañas. Recurso bueno que día con día se ha venido recortando con parte de la Federación. Pero bueno, nosotros como productores nos interesa tener una buena sanidad para poder vender nuestros productos a un mejor precio. Y bueno, por último quiero comentar sobre los seguros, los seguros que lleva a cabo la Federación a través de la Unión Ganadera. A terminar yo está el ingeniero Juan Carlos, quien les va a explicar en 2, 3 minutos de una forma breve lo que son los seguros de vida que se están promoviendo a través de la Confederación. Decirles que ya tenemos desde el año antepasado que empezó a bajar igual el recurso de las aportaciones federales. El año pasado definitivamente ya no hubo presupuesto para los seguros y el seguro lo ha estado manteniendo la Confederación con la bolsa que creó durante estos años. Al día 30 de marzo se terminan por completo el subsidio a los seguros. En este caso ya no van a ser clave el seguro de vida que tenía el subsidio de la Federación. Se termina el subsidio. A partir del 1 de abril quien quiera tener un seguro va a tener un costo. Un costo que es bajo, que ahorita se los va a comentar el dinero Juan Carlos. Pero sí, en cuestión del ganado, continúan los seguros mientras tengamos esa bolsa. Una vez terminando esa bolsa que tiene la Confederación, se terminan 100% los seguros. Ahorita estamos trabajando con ese recurso que tiene la Confederación, cero aportación federal. Y decirles que lo único que estábamos aportando era el seguro de vida que se termina, vuelvo a repetirles, el 30 de marzo. Y bueno, ya a partir del 1 de abril tendremos que, quien quiera estar asegurado, tendrá que pagar su propio seguro. Esto estamos hablando del seguro de vida. Y bueno, no me resta más que agradecerle a Saúl, a su directiva, la invitación que me hacen y a la vez felicitarlo por los buenos números que están entregando. La verdad que es una de las pocas asociaciones ganaderas que siempre reflejan estos números en favor de ustedes. Y bueno, señal de que Saúl, junto con su directiva, está trabajando en beneficio de todos ustedes. Igual, secretario, agradecerte que nos estés acompañando en estas asambleas y sientas, pues, la gente, cuál es su problemática. Y sabemos y estamos seguros que contigo siempre vamos a tener una respuesta en beneficio de la realidad del Estado. Muchas gracias, compañeros. Y ahorita Juan Carlos va a explicar de forma muy breve cómo va a trabajar a partir del 1 de abril el seguro de vida. Gracias. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso del presidente de la asociación, del secretario. Nada más comentarles, como ya les dijo el presidente de la Unión Ganadera, los seguros que maneja el fondo de aseguramiento siguen vigentes hasta el día 31 de marzo. Lo que es cuestión de animales y de instalaciones van a seguir vigentes. El único que va a desaparecer en forma gratuita para ustedes como beneficio, como ganaderos, es el seguro de vida. Como lo comentaba él, al día de hoy y hasta el 31 de marzo, solo los productores que tienen hasta 20 cabezas de ganado, menos de 20 cabezas de ganado y que hayan cumplido con su actualización de la UPP con tiempo, están asegurados solamente por 20 mil pesos. De ahí en fuera, ningún ganadero ya cuenta con un seguro de vida. Es por eso que pensando en que si algunos ganaderos quisieran seguir con este beneficio, el fondo, continuando con sus reaseguradoras, consiguió precios a mitad de precio. Ustedes pueden acudir a cualquier otra aseguradora comercial, Banco Homer, Azteca, Imbursa y preguntar por un seguro de vida. Y en primer lugar lo que les van a decir es que tienen que traer una constancia médica de que no padecen ninguna enfermedad. En el caso de ustedes los ganaderos, este seguro de vida que les está ofreciendo el fondo de aseguramiento es desde los 10 mil y hasta los 500 mil pesos. Los requisitos son mínimos, no se necesita de un certificado médico. Si desafortunadamente ustedes padecen alguna enfermedad ya que les ha venido causando problemas, eso no es limitante para que ustedes se puedan asegurar. Ustedes como ganaderos también tienen el beneficio con los mismos costos, casi a mitad de precio de lo que están en el mercado de asegurar a sus familiares más cercanos, a sus esposas, a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos, primos, ¿verdad? Vinculándolos con la UPP de ustedes. Comentarles también que hay dos grupos de personas que se pueden asegurar. Las personas que van de los 18 años y hasta los 69 años, este grupo de personas se puede asegurar con un monto desde los 10 mil y hasta los 500 mil pesos. Y un segundo grupo de personas que va de los 69 años en adelante que pueden asegurarse hasta por 50 mil pesos. Eso es a grandes rasgos lo que les está ofreciendo el fondo de aseguramiento para aquellas personas que quieran asegurarse. Todos los trámites los pueden hacer aquí a través de su asociación ganadera. Los requisitos, les digo, son mínimos, son mínimos, es copia de la CUR, copia de la credencial, copia de su UPP y la ficha de depósito. Aquí a través de Giovanna, que es la persona que a veces sustituye a Doña Herminia o a través de Doña Herminia para que ella se pueda comunicar con Giovanna y venga y los pueda atender a ustedes. ¿Sí? Esos son los comentarios que yo quería hacerles. No sé si hay, para que se den una idea, el costo de un seguro de vida para una persona en general por 50 mil pesos al año tendrían que estar pagando 400 pesos nada más. Es un único pago. ¿Sí? De ahí hay seguros más caros. A lo mejor un seguro para una persona de 60 años por 300 mil pesos, a lo mejor les va a costar como 2 mil 500 pesos, 2 mil 800 pesos por año. ¿Sí? Pues eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias. Si hay algún comentario, estoy a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Continuando con el asuntos generales, damos la luz a la voz al ingeniero Sergio Agustín Morales, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar, saludarlos. Quiero en principio felicitar al presidente de la Asociación Ganera Local aquí de Villa de Álvarez, a nuestro buen amigo Saúl Medina por los resultados a pesar de la pandemia, de las dificultades que hemos tenido, que siga la ganadera prestando el servicio de manera muy activa. También quiero felicitar a mi amigo Francisco Silva como tesorero de esta asociación por los números transparentes, remanentes positivos. Y eso habla de un compromiso y un cariño de la Asociación. Felicidades también a ti, amigo, que pues como recuerdan nuestro amigo Francisco Silva, siguió el presidente de la Unión Ganadera cuando yo terminé y hicimos un gran equipo por todos los ganaderos del Estado. También quiero saludar a mi amigo presidente de la Asociación Ganada Local, perdón, de la Unión Ganadera del Estado, a nuestro amigo Jorge Salazar Barragán, a mi amigo Ricardo Tinoco de muchos años, también ha sido un aliado de los ganaderos, a nuestro amigo Filomeno Silva, que hace el Consejo de Vigilancia y cuando las cosas se hacen bien no da tanto trabajo hacerlas. Entonces, hay varios temas que quiero tratar. Primero, creo que es importante seguirnos cuidando ante la pandemia. Muchos amigos, muchas amigas, familiares quizás se han quedado en el camino ante una batalla, en una pandemia que es mundial y que desde aquí les damos nuestra solidaridad y que debemos de seguir haciendo el trabajo de podemos cuidar todas las personas. Quiero platicarles también del tema del barrido, si bien ya se terminó. Tuvimos un documento en septiembre del año pasado porque estuvimos insistiendo mucho que habíamos terminado el barrido, que habíamos cumplido con los requisitos que los ganaderos habían cumplido, que también lo que es la tasa, digamos, de rectoras que había ante el problema era por abajo del permitido, lo cual nos permitía a nosotros poder estar en el pandero para tener una recreditación. Pero en septiembre nos manda el documento que las autoridades de Estados Unidos no permiten la visita de la gente de Luzda, de la Fisuda, a México, en especial a Colima o cualquier parte de la República por los temas sanitarios. Está prohibido por las autoridades de salud. Y nos dijeron, bueno, pues quizás entrando el año. Ya hablé con el doctor Trujillo y le envió un documento donde le estoy pidiendo que lo antes posible vengan a poder reacreditar lo que ya comprobamos. Si ellos querían que comprobáramos que estamos libres, estamos libres. Ya lo demostramos documentalmente. Son 28 puntos los que atendimos. Es decir, no es nada más ir y hacer la prueba o la colocación del arete o el seguimiento del arete, el seguimiento del rastro, el seguimiento a los compradores que tienen sus corrales de acopio. Hay una cantidad inmensa de cosas. Tenemos expedientes y cajas de expedientes que hemos trabajado con la SADER, que hemos trabajado con, por supuesto, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria y que ha trabajado la gente en la Secretaría de Desarrollo Urano. Estamos preparados a recibir esa visita y esperemos que muy pronto podamos tener el tema resuelto. que nos han pedido las autoridades americanas que haya una parte presupuestal que garantice el poder trabajar todo el año para las campañas y también los puntos de verificación. Hemos platicado con la venia del Gobernador del Estado. Vamos a aportar como 2 millones 400 este año, que va a ser en complemento a las casetas de lo que ya se recibe porque nuestros amigos caseteros diarios pasaban hasta 4 meses ahí sin cobrar hoy. Lo que estamos planteando es que haya recursos suficientes en el momento para que ellos puedan cobrar por su trabajo y nosotros demostrar que tenemos los libros al corriente de las salidas en todos los puntos de verificación que se tienen y eso nos va a ayudar de manera muy importante. Yo quiero celebrar también el tema de Herminia porque desde que soy el presidente de la Unión Ganadera nos tocaba convivir con ella, una mujer muy eficiente y que justo de parte de ustedes que hayan tomado esa decisión de respaldar, además algo que es una obligación y que desde ahorita se vaya con una planeación y no cuando llegue el tiempo los que se desembolse todo y que nos metan problemas, así como lo reconocía nuestro amigo Héctor Long que los saludo con gusto y con respeto en su participación que tuvo. También saludo a nuestro amigo Alejandro Cabrera que es el presidente de los portugueses por sus imputores y socios de esta asociación y que bueno, esperemos varios temas que sean en beneficio de los ganadores. Yo también quiero plantearles algo y ha sido muy complicado para nosotros y lo digo con mucho respeto, aquí está Ricardo Timoco que es mi amigo, yo fui cuando fui presidente de la Unión Ganadera efectivamente los aretes se regalaban porque el programa empezaba y había cierta reverencia de la participación con justa razón, pero cada día se han ido recortando los programas en apoyo a la gente del campo, no solamente en el sector ganadero, también en la parte agrícola, en una parte del sector, porque pueden argumentar, oye tenemos el programa este planito que apoya, que bueno, que bueno que los hay, que bueno que ayuda a la gente, pero hay un proyecto y hay un programa en el sector que es el productivo, que ya está produciendo, ya sea carne, ya sea cualquier producto del campo, que no se les está dando apoyo. Tenemos 50 millones de pesos menos de programas federales desde el 2019, 2019, 2020 y 2021. ¿Y qué pasa? Ocupamos apoyar a la gente del campo en la pandemia, no ha habido ningún problema de insuficiencia de alimentos, los alimentos siguen llegando, la carne, la leche, el huevo, los limones, los jitomates, todos los productos del campo la gente se las está rajando. ¿Y qué hemos tenido? No hemos tenido mucho, yo he hablado con la gente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, ni señor Ingeniero, que nos sentimos desesperados porque no nos están apoyando en los presupuestos. Yo lo que digo es, hay que revisar que quienes lleguen, también proteger que sean gente desde el campo, que le entiendan al campo, que le entiendan a la galería, para poder defender los derechos y que sabemos en qué zapatos estamos plantados. Entonces, de mi parte, felicitarles, van a contar con el respaldo del Gobernador del Estado ante los programas que se requieran. Vamos a seguir haciendo gestiones, no está sencillo, pero vamos a seguir luchando por nuestros amigos, los ganaderos, los hombres y mujeres que se lo arrancan todos los días. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, continuando con el asunto general, si alguien más quiere hacer uso de la voz, adelante. Está aquí con nosotros el director de desarrollo rural del municipio, el médico Fidel. Buenas tardes, con su permiso, honorario presidio. Reciban un cordial saludo del presidente municipal, Felipe Cruz Calvario, que por mi conducto se los hace extensivos. Quiero comentarles de algunos apoyos que el Ayuntamiento está ahorita implementando para el sector ganadero. Principalmente me refiero a los siglos porrajeros de Bagazo de Caña. Ya iniciamos el programa, ya tenemos al día de hoy 25 ya realizados, ya hechos. Y vamos en el camino. El presidente habló de una meta de 100 siglos porrajeros. Entonces, ya tenemos ahorita 72 ya comprometidos, nos quedan todavía 28, pero igual se está abriendo a más municipios. Ya nos solicitó el municipio de Islahuacá, nos solicitó el municipio de Cuauhtémoc, nos solicitaron del municipio de Colima, también de Tecumán nos están solicitando. Entonces, estamos viendo la posibilidad de abrirlo. Me decía él que podíamos abrirlo a otros municipios, pero primero él quiere que sea aquí Villarreal. Entonces, esa es la prioridad. Este es un signo de 10 toneladas de Bagazo de Caña, inoculado con proteína. Estamos metiendo urea, estamos metiendo melaza, estamos metiendo otros complementos en cual hace que la lindina se haga celulosa y pueda ser digestible y pueda ser aprovechada por ganado. Entonces, todavía tenemos espacio. Si alguien de ustedes se interesa, le hicimos la invitación a su presidente hace días, también al comisario Equidal, ya se le hizo también de aquí de Villarreal. Entonces, si alguien le interesa, puede pasar aquí a las oficinas de desarrollo rural. El costo es de 5.500 pesos, ya han terminado, tapado y todo. Y bueno, es una buena opción para el estiaje. Le repito, ya la zona rural, ya casi todos los ganaderos de la zona rural, ya los adquirieron. No sé aquí en Villarreal, pero si en la zona, centro, si hay alguien que le interese, pues ahí estamos en desarrollo rural. Por mi parte, es todo. Muchas gracias y adelante. Gracias. Gracias, médica. Adelanto, señor. Gracias. Buenas tardes. Con permiso de la mesa. Yo quiero hacerles una propuesta sobre lo del seguro de vida. Nos comentaba por aquí el técnico que de los más económicos cuesta 400 pesos. Seguro sería de 50 milagros, ¿verdad? Yo escuché que tenemos buenos números. Mi propuesta va en que la persona, los costos, que estén bien en sus cuotas, que la asociación haga un esfuerzo y todos los que se inscriban en abril, ¿sí? Que la asociación pague el 50% y el 50% de los socios, que serían 200 pesos y 200 pesos de socios, y que la mayoría puedan acceder a ese seguro, ¿sí? Sabemos, pues, de la situación en la que estamos pasando, la pandemia, el montón de apoyos que se nos han quitado por gobierno federal y otro gobierno, ¿sí? Entonces, yo pienso que es un momento justo y preciso para llevarlo a cabo. Es una propuesta que me gustaría que se se metiera aquí al pleno, ¿sí? Todo el que busque un seguro de vida, que paguen nada más la mitad, hasta 50 mil pesos. Sí, compañero Daniel. Sí, respecto a tu propuesta, compañero, este, estamos de acuerdo, de acuerdo en llevar a cabo esa petición, este, siempre y cuando seamos socios, incluyo, que facturemos, ¿no? Que estemos constantemente facturando, que estemos activos, vaya, que no estemos remanentes, este, y sigue adelante, estamos en la mejor disposición de verlo, o, y lo pongo en consideración del pleno, de los ganaderos, ¿están de acuerdo en levantarme mano? Gracias. Bueno, continuando con los asuntos generales, si no hay alguna otra participación de otro compañero. Adelante, por favor. Yo no la tengo una duda sobre lo que hablabas de los asuntos de Estados Unidos. Mi pregunta es, si hay algún proyecto, o de algún programa, ya sea en el pleno o en el México, o la transición de reservas, o de cárcel, a otros países, para darle un ejemplo si nomás estamos hablando de Estados Unidos que se presentan los clientes problemas que haya otras opciones de clientes no sé si hay algún proyecto bueno primero hablando de bovinos tendríamos que primero recuperar la acreditación que tenemos pendiente una vez que se recupere y veamos podemos buscar los mercados junto con ustedes sin ningún problema puede ser para porcinos o puede ser para bovinos lo que ustedes quieran una vez que recuperemos el estado sanitario con mucho gusto podemos tener una comisión yo te invito a que tú como interesado y si conoces a más personas nos podamos reunir en la oficina y empecemos a hacer un trazo de hacia dónde queremos llegar y qué queremos hacer y cuáles son los mercados de interés porque de pronto también hay temas documentales que piden entre los gobiernos para poder hacer pero tenemos toda la apertura y disposición con mucho gusto no hay otra pregunta alguna otra duda no sé si queda no habiendo más participación de los compañeros solicitamos al ingeniero Agustín Morales nos hagan el favor de clausurar los trabajos de esta asamblea pues agradeciéndoles el tiempo para esta reunión siendo el día de hoy jueves 28 de enero del 2021 y siendo las 6 de la tarde con 52 minutos damos por concluidos los trabajos el informe de esta asamblea de la asociación ganera local de Villanueva de la felicidad y enhorabuena agradecemos la participación de todos ustedes los invitamos